Este animal inspira bastante temor. Con su singular forma de cabeza y mandíbula, bien podría confundirse con un engendro del infierno. Lo que ves no es el resultado de un fallo genético, no es ningún mutante. Esta criatura tiene fama de ser el animal más feo del mundo. Pero en Siria, su tierra natal, las cabras de esta raza se consideran divinamente hermosas. Se trata de una raza poco común de cabra doméstica llamada cabra de Damasco, conocida también como Shami. Las tienen en muchos países por su aspecto exótico y peculiar. Con sus frentes abultadas, sus orejas caídas y sus mandíbulas sobresalientes, estas cabras parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estas cabras demoníacas, y este nombre las describe muy bien, son más comunes en Chipre, Palestina, Israel y Siria. La raza es de peso pesado. El peso máximo que pueden alcanzar los machos Shami es de 130 kilos con la altura de un metro a la cruz y las hembras pesan hasta 90 kilos con la altura de 75 a 85 centímetros a la cruz. El rasgo más distintivo de las cabras Shami es la cabeza con un hocico muy encorvado. Otro rasgo característico de la raza son sus orejas caídas, que pueden llegar a medir 30 centímetros. Muchos dueños de estas cabras llevan el extraño aspecto de la cabra de Damasco a un nuevo nivel al recortar sus orejas. Tremenda belleza, ¿no te parece? Estas criaturas se hicieron mundialmente famosas en 2008, cuando una de las cabras de esta raza ganó el título de la cabra más bella en un concurso de belleza en Arabia Saudí. Hoy en día esta raza rara es extremadamente valiosa. Según los expertos, el valor de una cabra Shami se puede comparar al de un caballo árabe y puede llegar a los 67.000 dólares. Lo más impresionante de esta raza es la diferencia en aspecto entre las crías y los adultos. Los cabritos Shami, con sus cabecitas y sus orejas extremadamente largas, parecen muy lindos, pero luego empiezan a convertirse poco a poco en un monstruo que genera temor en todo aquel que lo ve. ¿Te gustaría conocer a una cabrita tan linda? Hay cabras a las que les encantan las montañas y el aire fresco. Son muy poco pretenciosas y a veces viven en lugares donde no hay otros animales. La vida es muy difícil en las montañas, solo sobreviven los más inteligentes, los más ágiles y, por supuesto, aquellos que poseen el carácter más fuerte. La cabra blanca es una especie de cabra que vive en las montañas. Solo se encuentran en las montañas rocosas de Norteamérica y viven bien arriba, pudiendo subir hasta una altura de unos 3.000 metros. Llevan un estilo de vida nómada, moviéndose por las rocas y los parches de los prados alpinos. Las cabras blancas poseen una auténtica belleza. Su pelaje es blanco la mayor parte del año y sus pezuñas son negras. Las cabras blancas son muy grandes. Tienen una altura de 90 a 105 centímetros a la cruz y pesan entre 85 a 135 kilos. El pelaje tupido hace que parezcan aún más grandes. El pelaje de invierno de esta cabra es tan grueso que puede soportar heladas de hasta menos 50 grados centígrados. Las cabras blancas son escaladoras increíblemente hábiles. Los humanos usan sus brazos, piernas, además de muchos artilugios para escalar, mientras que las cabras blancas solo tienen sus patas. Pero no unas patas normales, sino las mejores del mundo. Son fuertes, esbeltas y con gran capacidad de salto. A pesar de su impresionante constitución, caminan por acantilados escarpados con salientes y comisas que son apenas perceptibles por el ojo. Parece totalmente incomprensible cómo animales tan grandes pueden sostenerse allí arriba. Consiguen poner sus pezuñas en las piedras más pequeñas y subirse a salientes de las que es casi imposible bajarse. Se mueven lentamente, con pereza y muy raramente saltan. Pero si lo hacen, suele ser hacia abajo, a veces entre 6 y 7 metros, a una saliente apenas visible y a menudo cubierta con hielo. Las pezuñas de la cabra blanca son la herramienta perfecta para escalar montañas. Están bifurcadas y pueden separarse según sea necesario, proporcionándoles un buen agarre a la superficie. Son blandas en el centro y muy rígidas y duras en los bordes. Por eso las cabras blancas nunca se deslizan sobre las piedras, sino que se pegan a ellas y pueden agarrarse incluso a pequeñas salientes y subir pendientes pronunciadas. Estos animales tienen muchos enemigos, pero es muy raro que se encuentren con depredadores en su camino, ya que no suben a esas alturas. Pero a veces se encuentran con algunos enemigos a quienes combaten con sus cuernos para salvar su vida. Cuidado, una cabra enfadada puede ser un adversario muy peligroso. Su depredador más temido es el puma, que trepa por las rocas al igual que las cabras blancas. Sin embargo, debemos mencionar que las criaturas más peligrosas para los animales siguen siendo los seres humanos, tanto el cazador legal como el furtivo. ¿Estás de acuerdo? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has oído hablar de las cabras que se desmayan? Resulta que las cabras también pueden desmayarse y lo hacen por miedo intenso o sobre excitación. En situaciones de emergencia, la cabra entra en un estado de estupor total y se desploma de espaldas o de lado con las patas extendidas. Las cabras que se desmayan son las cabras miotónicas. Es una raza de las cabras domésticas con un raro trastorno genético, la miotonía congénita. En situaciones de estrés, los animales experimentan una parálisis muscular completa de las patas. Como no pueden en este estado mantenerse de pie, se desploman de lado o de espaldas. Sin embargo, las cabras no pierden la consciencia. Esta condición suele ser de corta duración. Cuando sucede, las cabras suelen quedarse paralizadas durante unos 10 segundos, pero luego se levantan y vuelven a moverse de manera normal. ¿No es interesante y divertido verlas correr y luego desmayarse de repente? Estas lindas cabras, con sus grandes ojos altones y su perfil romano, son muy populares. Cada vez se crían más como mascotas, sobre todo los ejemplares pequeños, ya que son inteligentes, simpáticos y divertidos. En la actualidad las cabras miotónicas están reconocidas como una raza rara de animales de compañía en Estados Unidos y son animales protegidos. Los Alpes albergan una especie peculiar de cabra salvaje llamada íbice alpino o cabra salvaje de los Alpes. El íbice alpino es un escalador y montañero sin par. Y si está claro el por qué las cabras suben a las laderas de las montañas, no lo está el por qué se atreven a subir a las laderas de las represas. Es increíble ver a las cabras no en las montañas, sino en una represa. ¿Impresionado? Entonces danos un me gusta. Entonces, ¿por qué las cabras salvajes trepan por paredes empinadas hechas por el hombre? Porque en las montañas les falta desesperadamente una cosa. Se trata de sal. Y para conseguir sal, están dispuestas a caminar muchos kilómetros o a subir pendientes inimaginables. Las cabritas se suben utilizando sus pezuñas como si fueran de goma. Prácticamente se adhieren a una pared casi vertical. Y hacen todo esto solo para lamer la sal. Además, pueden pelearse en una pared escarpada, luchando por quien tiene el lugar más alado. Es asombroso ver a las cabras moverse por donde no parece haber nada a lo que agarrarse. Y todo ello gracias a unas tenaces pezuñas, un muy buen sentido del equilibrio y un desarrollado aparato vestibular. A este nivel adoran la sal las cabras. ¿Te gustaría tener una de estas cabras como mascota? Todo el mundo sabe que las cabras son excelentes escaladoras. Además, pueden saltar más alto que su propia altura. Intenta hacerlo tú mismo. ¿Qué? ¿No eres capaz? Sí, es muy difícil. Tampoco el subir a un árbol representa problema alguno para las cabras. Las cabras marroquíes son las más saltarinas del mundo y pastan en los árboles, no en el suelo. Pero no es porque quieran presumir, sino por la gran escasez de hierba en sus tierras. Las cabras, como dobles de acción de cine, se suben a ramas increíblemente inseguras y alcanzan su manjar, los carnosos y jugosos frutos del argán. ¿Podría tratarse de una raza especialmente criada que puede escalar el árbol de argán? No, de hecho la cabra marroquí es la cabra común y corriente. No se trata de una especie única dotada de habilidades acrobáticas. Solo que las cabras, obligadas a adaptarse a las duras realidades de su hábitat, han encontrado una nueva base de forraje. Por cierto, el árbol de argán alcanza de 8 a 10 metros de altura, por lo que las cabras marroquíes pueden clasificarse como unas auténticas escaladoras. Las cabras de cuello negro de Valais son increíbles. Tienen la mitad delantera del cuerpo negro y la mitad trasera blanca. Estas cabras, llamadas también cabras glaciares, son originarias de Suiza. La raza se considera una de las más antiguas de Europa. Sus orígenes son africanos. Migraron de África a Suiza a un lugar llamado Valais, en las montañas. Hoy en día solo viven en Eudalais. Tanto las hembras como los machos poseen un par de cuernos. Son muy potentes y largos, de 30 a 50 centímetros de media en el caso de las hembras y de 80 centímetros en el de los machos. Fue una cabra de esta raza, apodada Arlequín, la que entró en el libro Guinness de los Récords en 1991 con un par de cuernos de 124 centímetros. Son únicas no solo por su color, sino también porque tienen un pelaje muy grueso. Es ante todo una raza de montaña, donde el viento, la nieve y la lluvia son frecuentes. Su lana es muy áspera, tupida y la tienen en todas partes, excepto en el hocico y en las patas. Es larga y puede llegar hasta los 40 a 50 centímetros. En la frente tienen un rasgo distintivo, los gruesos flecos. No se les cortan, pero se les peina dos veces al año para quitarles el exceso. Todavía en algunos zoológicos se mantienen como animales exóticos. El marjor vive en lo alto de las montañas. De todas las cabras salvajes, son las más grandes y poderosas. Su longitud corporal es de hasta 1,7 metros, su altura de los hombros es de 90 centímetros y pesan hasta 90 kilos. La forma de sus cuernos es muy interesante. Los cuernos se enroscan como un sacacorchos o una hélice. Mira qué magníficos son los cuernos de este marjor. Tienen una longitud de hasta un metro y medio. A decir verdad, solo los machos tienen magníficos cuernos, mientras que las hembras no pueden presumir de tal longitud, conformándose con cuernos de apenas 20 a 30 centímetros. Los cuernos del marjor se retuercen en direcciones opuestas. El número de vueltas alcanza de 2 a 3 y raramente las 4 vueltas. Los marjores no mudan los cuernos, los llevan toda la vida. Y para conservar la forma de sus cuernos en su linaje, los marjores solo tienen que casarse con los de su especie. Su hábitat son las laderas escarpadas de desfiladeros, acantilados y precipicios a una altitud de entre los 500 y 3.500 metros en las montañas del noroeste de la India, el este de Pakistán y Afganistán. Los marjores pasan toda su vida entre acantilados rocosos y desfiladeros profundos. Las montañas les proporcionan tanto alimento como refugio de los enemigos. Estas cabras pueden bajar con tanta destreza pendientes tan pronunciadas que cualquier escalador las envidiaría. Escapando del peligro, pueden descender por un desfiladero saltando de un lado a otro a lo largo de paredes escarpadas, apoyándose en las más pequeñas salientes en el proceso. Sus patas son fuertes y sus pezuñas están diseñadas para no resbalar en las piedras, así que los depredadores que decidan cazar a los marjores tendrán que buscar otras presas. El marjor es un animal pacífico, pero en primavera, cuando los machos tienen torneos, su calma se desvanece. Cuando los machos rivales se ven, intentan inmediatamente demostrar su superioridad a base de patadas y empujones. Se golpean las frentes con tanta fuerza que el sonido puede oírse a un kilómetro de distancia. Se cree que el marjor fue un ancestro de la cabra doméstica. ¿Cuánto sabemos de las cabras comunes? Pues sí, son animales con cuernos que balan perpetuamente y que dan leche, lana y algunas personas se las comen. Responderíamos muchos de nosotros. Sin embargo, hay muchas especies y razas de las que algunos ni siquiera han oído hablar. Son originarias de Pakistán y también se encuentran en los países árabes, India, Afganistán y Tayikistán. La cabra de la raza gulabi es un animal increíblemente bello y agraciado de pelaje blanco. Tiene una complexión esbelta, un cuello alargado y delgado, una cabeza de perfil romano, ojos expresivos y vivaces y orejas largas y caídas. Impresionantes son las larguísimas orejas que les cuelgan hasta las rodillas. Son suaves, anchas y finas. No es casualidad que estas cabras las tengan. En su tierra natal, las expresivas orejas ayudan a controlar el calor, evitando que el cuerpo se sobrecaliente. La raza recibe su nombre por el color rosa de su piel. Gulabi se traduce como rosado. Son animales de patas altas, cuya altura a la cruz puede alcanzar los 110 centímetros con un peso de unos 90 kilos en las hembras y que en el caso de los machos puede llegar a los 130 centímetros con un peso de 130 kilos. Las cabras tienen un pelaje grueso que las hace resistentes a las heladas y a las bajas temperaturas. Las cabras gulabi también son muy apreciadas por su sabrosa y nutritiva leche. Estas cabras son muy inteligentes y tiernas y se cariñan rápidamente con su dueño. Reconocen al instante a su ser humano y a veces se comportan como perros. Le siguen por la propiedad. Duermen junto a la puerta de la casa, esperando que aparezca su querido dueño. ¿Has mirado alguna vez a los ojos de una cabra? Las cabras tienen una forma de pupila poco usual. Debido a la forma rectangular y alargada de la pupila, la cabra tiene un ángulo de visión de casi 340 grados y, según la luz, pasan de ser una estrecha rendija a un rectángulo o incluso un cuadrado. Es esta pupila y la posición especial de los ojos lo que permite incluso a la cabra más descuidada detectar a un depredador que se acerca sigilosamente por la espalda. Y todo esto, atención, sin necesidad de girar la cabeza. La raza caprina italiana, Girgentana, tiene su origen en el sur de Italia. Sus largos y gigantescos cuernos en forma de sacacorchos hacen que esta raza de cabra sea única y original. Imagínate, los cuernos de una cabra adulta pueden llegar a medir hasta 70 centímetros. Sin embargo, las raíces de esta raza van mucho más allá de Europa, hasta las montañas altas de Afganistán. Según algunos informes, los ancestros de la cabra Girgentana son marjores salvajes. De ellos han heredado sus increíbles cuernos. Los ancestros de las cabras Girgentana fueron probablemente llevados a Sicilia por los árabes que la invadieron en el año 827. La cabra Girgentana, con sus impresionantes cuernos y su pelaje blanco largo, es de altura media a la cruz, hasta 85 centímetros y pesa hasta 65 kilos. Observando a la graciosa cabra Girgentana, uno no puede dejar de preguntarse cuán impresionante puede ser la imaginación de la naturaleza. En las tierras altas de Asia Central y el Tíbet, en las regiones montañosas de Mongolia, Irán y también en el norte de la India, a altitudes de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, las cabras de Kashemira viven en un clima duro y con variaciones extremas de temperatura, desde los menos 40 hasta los 40 grados centígrados. Y para protegerse de las inclemencias del clima, la naturaleza ha recompensado a estos animales con una lana increíble, extraordinariamente suave y también muy valiosa, que protege a las cabras de la lluvia, el frío y el calor. Es un animal pequeño y delgado, de aproximadamente 1,5 metros de longitud y 60 centímetros de altura. El cuerpo de las cabras de Kashemira está cubierto de pelo largo y belloso con una capa inferior fina y suave. Solo su valioso pelo que toca la piel, no el pelo de fuera, se utiliza en la industria textil. Durante siglos, el pelo de cabra de Kashemira ha sido la materia prima natural más cara de todas las lanas conocidas. El alto precio se debe a que solo se produce apenas unos 120 gramos de pelo fino por cabra. Además, las cabras de esta raza no pueden criarse en ningún lugar fuera de las zonas indicadas, ya que pierden sus propiedades rápidamente con el cambio climático. En el mundo de la moda, cualquiera desea tener al menos una prenda hecha con la extraordinaria lana de las cabras de Kashemira. Es cara, pero la ausencia de alergias, su extraordinaria suavidad, ligereza y comodidad encuentran cada día más admiradores en todo el mundo. Todas las cabras son buenas, pero ¿cuál te gusta más? ¿No puedes decidirte? Sigue mirando para encontrar la cabra de tus sueños. La raza caprina boer, que es muy interesante, fue criada a principios del siglo XX en Sudáfrica. Se puede identificar fácilmente por el color del pelo de la cabeza. Es de color marrón, un rasgo característico de la raza. El resto del cuerpo es blanco. Los machos tienen gruesos cuernos en la cabeza, que se curvan hacia atrás. Para todos los criadores de cabras, esta raza es un verdadero sueño, una especie de culto. La razón de su popularidad es su tamaño. Pero también son muy bellas, parecen algo exótico y atractivo. En realidad, las cabras boer son animales grandes, macizos y muy llamativos. Es la mayor raza de cabras domésticas. Pueden llegar a pesar hasta 95 kilos y los machos adultos suelen superar los 130 kilos. Los ejemplares de exposición suelen pesar más, pero bueno, por eso son ejemplares de exposición. Las hembras boer son bastante tranquilas, sin embargo, los machos son tercos. Son ágiles y muy fuertes, y en ocasiones agresivos. Algunas de las características especiales de las cabras boer son su rápido crecimiento y alta fertilidad, su falta de pretensiones en el alojamiento, así como su buena adaptabilidad a las condiciones climáticas, en particular al clima cálido, lo que explica que esta especie sea una de las mejores. Las camoris son cabras muy conocidas por su bella y singular apariencia. Tienen un combo de colores llamativo que recuerda a la escritura árabe. La patria de esta raza animal es Pakistán. Allí son muy apreciadas por su dieta sin pretensiones, su buena tolerancia al calor, su sabrosa leche y también por el peculiar color de su lana. Las camori tienen motas rojas, marrones, blancas o negras sobre un fondo monocromático, con formas inusuales y similitudes con la escritura árabe. Las cabras camori visualmente se parecen mucho a otras cabras pakistaníes. Se caracterizan por tener las orejas largas y caídas y la nariz jorobada. Las orejas pueden medir hasta 45 centímetros. El macho es 1,5 a 2 veces más grande que la hembra. Las cabras camori pueden llegar a medir más de un metro de altura a la cruz. Hay ejemplares que son tan altos como un hombre adulto. Las camori son resistentes a las malas condiciones ambientales y son una fuente de sustento para muchas familias en Pakistán. Estas cabras se parecen a las ovejas, pero ni siquiera son parientes cercanos. Son cabras de angora. Su singular pelaje es la razón por la que parecen ovejas. Todo el cuerpo está cubierto de una capa de pelo brillante que consiste en mechones largos, rizados u ondulados agradables al tacto. Una cabra de angora sana tiene un pelo suave que cae en suaves rizos, lo que se ve muy bonito. La cabra de angora es originaria de las tierras altas de la soleada Turquía. Los animales llevan el nombre de la moderna ciudad de Ankara, conocida en la antigüedad como Angora. Las cabras de angora adultas pesan entre 45 y 50 kilos y lucen unos magníficos cuernos, además de su hermosa lana. Los machos pueden llegar a medir hasta 75 centímetros. Una hembra de angora pesa entre 30 a 35 kilos y mide hasta 66 centímetros de altura. No puede presumir de una decoración tan lujosa. Sus cuernos son pequeños y finos. El color principal de las cabras de angora es el blanco. Menos comunes son las cabras de color gris, negro y plata. La lana es el principal tesoro de estos animales. Las cabras de angora son la principal raza de cabras de lana que dan el llamado mohair. En la granja estas cabras se esquilan dos veces al año, obteniendo hasta 6 kilos de lana por cabra. La lana se transforma en hilo de mohair. Con el que se pueden hacer muchas prendas de abrigo como gorros, bufandas, guantes y calcetines. La cabra de la raza Landreis holandesa. Te quedarás pasmado solo con ver esta feroz cabra. Tiene unos cuernos largos y duros y un pelaje tupido que asusta fácilmente tanto a personas como a otros animales. La cabra Landreis holandesa es un animal robusto de tamaño medio, casi siempre con cuernos con patas cortas y pelo largo. Esta raza es originaria de los Países Bajos. En efecto, las cabras son muy agresivas y pueden atacar a su dueño sin dudarlo. Estas cabras también pueden utilizarse como vehículo. Una cabra entrenada puede tirar de un carro con un peso de hasta 500 kilos. ¿No lo sabías? No pasa nada. En 1958, la raza Landreis holandesa casi desapareció, quedando reducida a solo dos animales. Desde 1999, el número de individuos ha aumentado y hoy en día hay unos 2200. Históricamente, llamar a alguien cabrón es un insulto que te puede llevar a la pelea o romper relaciones con la persona ofendida. ¿Son realmente tan malos estos animales de pezuñas y cuernos? ¿Qué no olvides suscribirte al canal para más vídeos interesantes como este?